¿Cuánto tarda en desaparecer el síndrome motivacional de la marihuana? Depende. Normalmente, la mayoría de los casos, después de unos días o de unas pocas semanas, después de cortar el consumo de marihuana, la mayoría de las personas se sienten mejor. Ya vuelven a sentirse más motivadas, con más energía, con más ganas de hacer cosas, más ganas de socializar, etcétera, etcétera. Esto puede variar según la persona. Por ejemplo, ahora me estoy acordando de una persona con la que estoy trabajando en terapia, que si estamos trabajando su adicción a la marihuana, el dejar los porros, y esta persona tenía muchísima ansiedad social. Y a lo largo de las sesiones estamos trabajando la ansiedad social, ¿vale? Pues lo mal que se siente cuando está en grupo, lo inseguro que se siente cuando está incluso con amigos, lo mal que se siente al salir a cenar por la noche y que haya muchos desconocidos, ¿vale? Cada persona tiene unos patrones diferentes, pero esta persona tiene ansiedad social y utilizaba la marihuana para intentar tapar esa ansiedad social y luego al final se quedaba en casa porque la mejor manera de no sufrir ansiedad social es no socializar. Por eso, muchas personas que tienen casos más serios, más graves de ansiedad social, terminan aislándose mucho y la marihuana no hace más que promover todo eso. Entonces, si eres una persona que ya tenía una cierta ansiedad social antes de empezar a fumar marihuana o ya tenías ciertas dificultades para encontrar tu motivación o a lo mejor empezaste a fumar marihuana porque estabas deprimido o deprimida, ya tenías ciertos síntomas de depresión y utilizaste la marihuana para intentar tapar esos síntomas de depresión, pues es posible que tardes más tiempo, ¿vale? Es posible que tardes más tiempo en superar el síndrome motivacional, unas cuantas semanas o incluso meses. Entonces, en estos casos, si tú notas, si ya llevas unas semanas sin fumar marihuana, que ya has pasado el mono físico del THC, ya has empezado a hacer cosas, has empezado a cambiar tu rutina y aún así sigues sintiendo muy poca motivación, sigues sintiendo mucha apatía, coge cita, ¿vale? Coge cita porque es probable que no sea solamente los restos, ¿no? De la adicción, del consumo de marihuana, sino que ahora estén saliendo otros problemas de base que hiciesen que empezases a consumir marihuana. Que a lo mejor tu consumo de marihuana, tu adicción a la marihuana era la punta del iceberg, era algo que surgió como una respuesta tuya a tu ansiedad social o a la depresión o a otros problemas. Entonces, si se está alargando mucho tu síndrome motivacional después de haber dejado el consumo, coge cita con un especialista, coge cita con un buen psicólogo que sepa de adicciones para que así te ayude a distinguir entre unas cosas y otras. Y así que te vaya apoyando en el proceso, ¿vale? Que te vaya apoyando a la hora de ir cambiando tus hábitos e ir cambiando tu manera de reaccionar a ciertos pensamientos. Pensamientos esos del tipo, es que no valgo, es que no voy a poder, es que si vuelvo a intentar hacer eso, cómo se me va a dar súper mal, me voy a sentir súper mal conmigo mismo y no voy a ser capaz, etcétera, etcétera. Eso se va complicando según la persona. Por eso es importante que cojas cita con un especialista, ¿vale? No lo pospongas.